Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de este video podcast y hoy nos adentraremos en el mundo de la robótica con un enfoque en SoftBank Robotics. Así que comencemos. La visión general de la empresa SoftBank Robotics es ser el líder mundial en la industria de la robótica. Ellos tienen sede en Tokio, Japón. La empresa fue fundada en el 2012. Es una filial del conglomerado multinacional SoftBank Group. Los productos claves que ellos tienen son, por ejemplo, el robot Pepper. Pepper es un robot humanoide equipado con reconocimiento de emociones y capacidades conversacionales. Se utiliza ampliamente en diversas industrias, incluyendo servicio al cliente, educación y entretenimiento. Otro robot destacado es Nao. Nao es un robot humanoide programable diseñado principalmente para investigación y educación. Se utiliza en universidades e instituciones de investigación para estudiar la interacción humano-robot y desarrollar nuevas aplicaciones robóticas. Y recordemos a WIS. WIS es un robot aspirador autónomo diseñado para uso comercial. Prácticamente una aspiradora. Es capaz de navegar en entornos complejos y se utiliza ampliamente en servicios de limpieza comercial. Así de que eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan encontrado esta visión general de SoftBank Robotics informativa. Manténganse sintonizados para más temas emocionantes tal como este en el futuro en el mundo de la robótica y la tecnología. Recuerden darle like y compartir y suscribirse a este canal y seguir mis videos así como el contenido que también pongo en el podcast en español y en inglés. Muchas gracias por escucharme, por verme, por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Chao.